Y bien, aquí estamos en lo que yo tengo para cobrar y ¡uh! es bastante, son 102 mil pesos que tengo para cobrar en todo lo que sería el 2022. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, feliz lunes y a pedido de mucha gente hoy les traigo lo que sería la devolución del 35% que nos retiene la FIP. Bien, es bastante fácil registrarme, no me ha tomado más de dos minutos, pero yo no lo había hecho previamente así que lo voy a hacer junto con ustedes aquí en este video. Así que bueno, primero y principal, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la aplicación de la FIP, la descargan de Google Play o bien de la App Store y listo. Así que ahora vamos a pasar al celular y les muestro más o menos cómo tendrían que hacerlo porque es un trámite bastante personal. Pero no tienen que ir a la FIP, no tienen que hacer absolutamente nada, solamente desde su casa pueden hacer todo esto. Y bueno mi gente, aquí estamos en las pantallas del celular y fíjense que aquí tengo la aplicación de mi AFIP. Como les decía, lo primero que tienen que hacer es descargar esta aplicación y usar el DNI. Y solamente necesitan el escaneo del código de barra que figura en el DNI, van a poner aquí en solicitar, recuperar la clave fiscal. Y bien, recuerden que necesitan DNI, la tarjeta que nosotros tenemos para escanear ese código, como les decía, solamente del frente. Acceso a la cámara para que hagan un mini video que sea de una prueba de vida, como puede ser parpadear, sonreír, guiñar un ojo o entre otros. Una vez que tengan eso van a hacer la clave fiscal y van a ir a la computadora. En la computadora van a tener que cambiar esa clave fiscal. Puede ser la computadora o también puede ser desde la web, desde el celular. Yo lo voy a hacer desde la computadora. Recuerden que pide como mínimo 10 caracteres que tienen que ser alfanuméricos, por lo menos una mayuga. Recuerden muy bien eso. Así que bien, una vez que tengan ya la clave fiscal, vamos a ir a la computadora, vamos a poner nuestro DNI, que es nuestro usuario, y vamos a poner nuestra clave fiscal. Ahí la van a cambiar y una vez que la cambien ya van a poder ingresar. Así que vamos a pasar a las pantallas de la compu y les muestro. Y bien, mi gente, aquí estamos en la página de la AFIP. Lo único que tenemos que hacer aquí es iniciar sesión. Vamos a poner nuestro Quid aquí o nuestro Quid. Lo ponemos en siguiente. Nuestra contraseña que se genera automáticamente si lo hacen desde Google y ponemos en ingresar. Y bien, aquí estamos ya en la pantalla de lo que sería el portal de clave fiscal de la AFIP. Y bueno, para ver primero cuánto es lo que tenemos que cobrar, vamos a poner aquí en retenciones o percepciones. Y ahí el token nos va a aparecer. Tienen que hacer zoom aquí para que puedan ver bien qué es lo que figura. Y bien, aquí vamos a poner en mis retenciones para ver cuánto es lo que tenemos para cobrar. Aquí ponemos seleccionar el Quid y seleccionamos cualquiera de ellos. Fíjense que aquí figura automáticamente. Pongo el impuesto retenido que es el 217 comúnmente. Digo 217 porque es el que sí o sí seguramente tengan para cobrarlo. Pueden ser cosas que compran en Netflix, en PlayStation Store o en la Google Play. Todo lo que está en dólares van a tener para cobrar. Y bien, vamos a poner aquí una fecha de retención. Vamos a aumentar aquí el zoom. Y bien, vamos a poner aquí desde el 1 del 1 del 2023. Vamos a cambiar del 1 del 1 del 2022 hasta el 23 del 1 del 2023. Y ponemos en console. Y bien, aquí estamos en lo que yo tengo para cobrar. Y, uh, es bastante. Son 102 mil pesos que tengo para cobrar en todo lo que sería el 2022. Tenemos del 4 de marzo, del 25 de marzo, del 25 de marzo también, del 27 de marzo. Y bueno, aquí están todas las fechas. Recuerden bien estas fechas porque son las que van a tener que cargar cuando pongan en la devolución. Y bueno, esto es todo lo que tendría yo para cobrar del 2022. También pueden ver del 2021. Recuerden, solamente es años atrás. No pueden nada del 2023. Pero bueno, vamos a poner aquí en atrás. Y fíjense que aquí tenemos otros códigos importantes que pueden ser el 219. En el caso de que ustedes hayan tenido varias compras que excedan los 300 dólares mensuales. Y también tenemos esta de aquí, la última, que es percepción de impuesto país. Eso es lo único que podemos hacer es ver cuánto nosotros hemos donado para las personas de escasos recursos. Que es el impuesto que nos dice el presidente. Pero bueno, ese es otro tema. Y bien, aquí si volvemos al código 217, que lo podemos ver aquí también. Podemos poner el 2021 hacia el 2023. Y fíjense que aquí voy a tener un poquitito más. Y fíjense que tengo 104.510 pesos. Un poquito más. Pero bueno, yo lo voy a cargar manualmente. Recuerden que es mes a mes lo que tenemos que presentar como formularios. Así que bueno, vamos al otro paso. Vamos aquí en buscar. Vamos a poner CBU nada más. Y ahí nos va a aparecer al toque, declaración de CBU. Y listo, aquí vamos a poner en registrar CBU. Perfecto, aquí vamos a copiar nuestro CBU. Recuerden que sí o sí tienen que ser CBU de cuentas bancarias. Pueden ser OpenBank. De Superbill voy a ver si lo puedo dejar aquí en la descripción de este video. Porque Superbill nos está regalando mil pesos por la creación de la cuenta. Por un referido. Mil a la persona que refiere. Y mil al referido. También puede ser Rebanking. Puede ser Brewbank. Puede ser OpenBank. Y ahora voy a tratar de utilizar la de OpenBank. Y listo, aquí copiamos el CBU. Ponemos aquí en devoluciones. Esto es solamente para la devolución del código 217 y 219. Aquí en monotributo, las personas que sean monotributistas. Y aquí los que tengan una deuda para refinanciar. Vamos a poner aquí en informar CBU. Y listo, aquí está cargado. Fíjense que dice OpenBank el propuesto y ya está aceptado. Autorizado tercero o no. Eso ha autorizado tercero. Es para que ustedes manejen cuentas de otros. En el caso de que otra persona no sepa hacerlo. O es lo que hacen comúnmente, creo, los contadores. Bien, una vez que tengamos ya declarado el CBU. Ahora vamos a irnos. Volvemos a la página principal de AFIP y ponemos devolución. Bien, y fíjense que tiene que ser este, devolución de percepción. El que diga 35% de aquí. Hacemos clic, está procesando. Y perfecto, aquí ponemos el nuevo. Y bien, aquí hay que poner el periodo fiscal. Que recuerden que para todo esto tiene que ser los 4 del año y 2 del mes. En este caso vamos a poner 20, 22, 03. Vamos a poner que yo he visto ahí que tenía bastante. Que creo que está aquí. Vamos a volver a buscar. Lo pueden poner aquí en consultar otra vez. Y aquí se van a tener que ir fijando. Fíjense que tengo 25 del 4. Vamos a buscar ese entonces. 20, 21, 04. Es lo que vamos a tener que poner. Poner 20, 21, 04. Perfecto. Aceptamos. Y listo. Aquí dice que tengo para cobrar 1,300 pesos. Y bien. Aquí vamos a poner en presentar. Fíjense que está todo bien. Ponemos aquí en presentar. Bien, así que recuerden que esto cuenta como declaración jurada. Que es todo correcto. Así que ponemos aquí en si realmente no sé qué habré hecho en el 2021 con esto. Pero seguramente sí debe estar. No he hecho nada ilegal. Así que bueno. Aquí está. Igual no tenemos más nada. Así que listo. Así hay que ir cargando todas las otras. Vamos a poner aquí en nuevo. Y vamos a buscar este que está aquí. Que dice 25 del 9 del 2021. Vamos a hacer clic ahí otra vez. 2021, 0, 9 me parece que era. Vamos a ver si es verdad. Sí, 25, 09 del 2021. Volvemos aquí. Y ponemos en aceptar. Ahí va a buscar si es verdad o no. Y bien. Aquí tenemos 824 pesos de esa fecha. Ponemos aquí en presentar. O ponemos. También podemos poner grabar. Para grabar por la duda en el caso de que nos quede. Y ponemos en presentar. Ponemos sí. Aquí ya la tenemos. Está presentada. Y bueno. Vamos a hacer una última del 2022. Vamos a poner aquí en nuevo. Y vamos a poner una que tengo bastante. Que es 20, 22, 0, 7 me parece que es. Ponemos en aceptar. Y bueno. Aquí tengo bastante. Fíjense que tengo. Aquí parece el monto total. Son 3,882 pesos. Vamos a poner en presentar. Ponemos que sí otra vez. Y aquí esperamos que se nos despliegue el menú. Lo anterior no había esperado. Y aquí está. Dice que está aceptada. Y listo. Ahora lo único que hay que hacer es bueno. Esperar a que esto se apruebe. Una vez que se apruebe. Va a demorar un poco. En que nos paguen todo esto. Así que hay que tener paciencia. Creo que en un mes son los reiteros. En donde nos empiezan a devolver el dinero al CBU que nosotros hemos cargado. Y recuerden que en algún momento pueden poner aquí devoluciones otra vez. Porque cuando pongo pagos no me aparece. Vamos a poner aquí en pago de devoluciones. Y vamos a poner aquí en consultar. Esto no figura todavía porque seguramente no está cargado del todo. Así que hay que esperar. Y aquí van a poder consultar si está aprobado. O bien si no está aprobado. O si tienen alguna retención como figura aquí. O bien algunos intereses capas. O posiblemente los del 2021 tengan un interés aquí en mi caso. Así que chicos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que son cuatro pasos los que tienen que tener. El primero es el celular para hacer los datos biométricos y la clave fiscal. El segundo es una declaración de un CBU. El tercero ver lo que tienen para cobrar en cualquiera de los códigos. Y el cuarto presentar todas las declaraciones mes a mes y año a año también. Porque recuerden que aquí he presentado del 2021 también. Lo primero que tienen que tipear es percepciones. Y ahí les va a aparecer mis retenciones. Hacen clic ahí y buscan con el año del principio al fin. Recuerden que tienen que ser cuatro dígitos para el año. No son dos. Lo segundo que tienen que tipear es CBU. Y ahí les va a aparecer declaración de CBU. Ahí ustedes lo cargan. Ponen siguiente, siguiente y listo. Luego tienen que tipear devoluciones. O sea, el tercer paso es tipear devoluciones. Y ahí el que le aparezca de 35% le hacen clic a ese. Y ponen el nuevo. Ahí en nuevo empiezan a cargar mes a mes todas las declaraciones juradas para que les puedan devolver. Y por último, cuarto y optativo. Es poner devoluciones otra vez. Ponen pago de devoluciones y ponen consulta. Ahí van a ver si está aprobado o bien no está aprobado. Así que chicos, si les ha gustado el video, este corto videito de cómo lo he hecho yo, muy rápidamente. No se olviden de dejar su like, suscribirse si no lo están, activar la campana, unirse a mis redes sociales. Y acuérdense que les voy a dejar quizás el link de Superbiel para que se puedan ganar mil pesos. Solo por registrarte, por tener una cuenta gratis en pesos y en dólares. Nos vemos en otra ocasión y feliz lunes. Bye, bye.